A ver Marco, recuérdame, ¿para qué te traje? Apoyo moral. Ah, sí, ¿cierto, verdad? Sí. Pues la versión sin filtros es la historia de Julián, un chico que ha decidido por fin salir del clóset con su mamá, algo que le causa muchos nervios, pues cree que la relación entre ellos dos va a cambiar de forma negativa. Ya ha conocido más a los chicos con sus mismas preferencias sexuales y se siente cómodo con ellos, así que ya está decidido a dar el paso. Este Marco es gay, ya ha salido del clóset, entonces pues Marco va a darle apoyo moral a Julián en esta decisión que quiere tomar en Aversión sin Filtros. Mi personaje se llama Sandra y es la mamá de Julián. Viven juntos, pero Julián tiene como una vida aparte que ella intuye, pero en este momento, bueno, pues él le quiere platicar de esa vida aparte. Deja tú eso. Lo peor que te podría decir es... Ya sabía. Es súper frustrante, porque tú por fin agarras el valor de contarles esa parte tan íntima de ti y ellos te terminan diciendo... Hijo, pues es complicado porque creo que es una comunidad amplia en el estado y en la ciudad de León, sin embargo es algo como un poco... pues secreto a veces, o sea, porque pues ya sabemos, o sea, León y Guanajuato, Guanajuato es un estado muy mucho y la religión es muy fuerte en el estado de Guanajuato y en la ciudad de León. Entonces, pues sí está como un poco este miedo de que no podemos ser libres como comunidad LGBT en León y en Guanajuato porque siempre va a haber como esa persinación y ese escándalo de que no, aquí en Guanajuato no, nada que ver en León, no. Desde que era niño es un tema muy extraño para las familias. Este año tuve la oportunidad de ir a la marcha gay. Me di cuenta que en esta marcha más del 50% de las personas que asistieron no eran gays, eran personas que iban a apoyar a la marcha. Está unida no solamente de miembros LGBT, sino de familias, de amigos, de gente que los apoya. Entonces creo que es una comunidad unida, creo que es una comunidad en crecimiento y con ganas de seguir adelante. Todos tenemos derecho de amar. Entonces, pues, sobre todo es como entender que no hay una diferencia entre si alguien está enamorado de un hombre o alguien está enamorado de una mujer. Nos enamoramos de personas, no de géneros. Llegar a entender eso es como lo más importante porque eso va a evitar que critiques a los demás o que sientas que alguien está mal porque pues realmente todos sentimos lo mismo, sea con quien lo sintamos. Veo y espero una comunidad que pueda hacer labores con el resto de la sociedad para con su mismo movimiento, su misma causa. Que puedan seguir avanzando en los derechos que ellos promulgan, que ellos quieren tener y que ellos por derecho tienen.